... ...y yo empecé en el jamón por un tema de pasión... ...por un tema que me gustaba el jamón y me gustaba finito... ...me formé desde una perspectiva autodidacta... ...un detalle que veía aquí, otro detalle que veía allá... ...un libro que cogía... ...pero era, fue un largo camino... ...de ahí siempre vi que se necesitaba alguien... ...que hiciese que el jamón fuese un producto valorado... ...la escuela de cortadores llega porque me ofrecen varios trabajos... ...donde me ofrecían sólo dinero... ...hubo una entidad que me ofreció, antes que el dinero... ...me ofreció la necesidad de formar a personas, a profesionales... ...pero formarlos con mucha calidad... ...entonces a mí me encajó... ...las personas que no han cortado jamón... ...se quedan sorprendidas... ...porque lo ven como algo de artistas... ...y se quedan sorprendidas porque a través de la técnica... ...de una técnica muy sencilla... ...consiguen cortar un jamón entero... ...siempre comparo el corte del jamón con el bagón cesto... ...la forma de extraer la loncha... ...es como tirar un tiro libre ¿no?... ...primero montas la pierna... ...los ojos montas el cuerpo... ...y luego lanzas la pelota... ...buscaba unas características específicas... ...que era... ...un soporte... ...antes deslizantes... ...perfecta sujeción... ...y parte trasera elevada... ...cuando ve un jamón por fuera... ...sabe lo que te va a encontrar por dentro... ...sobre un 85% o 90%... ...me llama la atención... ...que el consumidor... ...conozca de dónde viene el jamón... ...no lo vea como un alimento... ...sino lo vea... ...como un producto... ...que tiene un entorno... ...que tiene vida... ...que hay un productor... ...que es una forma... ...de hacer turismo... ...que es una forma de vida... ...de hacer turismo... ...como un saludo... ...aun butter y fr поговор introduce... ...yИ en ese proceso... ...de hacer turismo tiempo... ...todoro teагrish